Hola, soy Mariluz, os sigo explicando la historia de España de Mario de la EBAU. Estamos en el bloque 2 y la pregunta que tratamos ahora es ¿Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península ibérica al final de la Edad Media? Bien, como hemos explicado anteriormente, desde la batalla de Covadonga en el 711 aparece un movimiento de oposición a la presencia islámica y que pretenderá la restauración del reino visigodo de España. A este fenómeno se denomina reconquista, es decir, el proceso de ocupación militar de los territorios musulmanes de la península ibérica por parte de los cristianos, ¿vale? siendo el causante del mapa político de la península ibérica a lo largo de toda la Edad Media. Así, durante los siglos VIII a XV, en los reinos hispanos, se produce un progresivo avance geográfico hacia el sur a costa de la incorporación del territorio andalusí y que se hace vertiginoso en el siglo XIII. Las fases de la reconquista son las siguientes. La evolución histórica entre los siglos VIII y X. En estos siglos los musulmanes están ocupando toda la península menos los núcleos cristianos de Asturias y los Pirineos. Después, la evolución histórica de los siglos XI y XIII. En los siglos XI y XIII, esto, bueno, todavía es el siglo X, pero bueno, ya vemos. Vemos un núcleo, en los siglos XI y XIII, está el núcleo asturiano formado por los astures y por una minoría hispano-visigoda, que eligen como reyadón Pelayo, el cual dirigió la lucha contra los musulmanes en la batalla de Covadonga. Vale. Con Alfonso III III se traslada a la capital de Oviedo a León. De ahí el nombre del reino Astur-Leonés. Vale. Castilla, por su parte, principal frontera con el mundo musulmán, empezó a adquirir fuerza y se convirtió en un condado independiente. El núcleo pamplonés, bueno, pues el núcleo pamplonés, durante los siglos VIII a IX, Pamplona se vio ocupada por otros pueblos y en el siglo X, pues, pervive como el rey e ino de Navarra. Vale. El núcleo franco, el núcleo franco surge en una serie de condados cuyos, una serie de condados, cuyos condes dependen de la monarquía abcarolingia. Son el condado de Aragón, Sobrarbe, además de los condados catalanes. Algunos investigadores llaman esa zona la marca hispánica definida por su condición de territorio fronterizo de los francos. En el siglo IX se formaron el núcleo del Reino de Aragón. Debido a sí mismo la decadencia del imperio carolingio, los condes catalanes adquirieron mayor independencia. Posteriormente, con la crisis económica, social y política de los siglos XIV, provoca la desaparición de las dinastías legítimas y se instauran los procedentes de líneas bastardas. En Castilla, los Trastámara, en la corona de Aragón, después con el compromiso de Caspe también se instauran los Trastámara, como herederos de la corona. En definitiva, durante este proceso reconquistador se produce la estructuración casi definitiva de la frontera de cada uno de los reinos cristianos que adquieren su propia personalidad y que será el origen de las diversas nacionalidades existentes en el actual Estado español. Así, vamos a explicarlos en los siglos XI y XII, Navarra desempeñó el papel más importante porque en Navarra aglutinaba todos los reinos y aglutinaba los reinos de Castilla, León, Navarra, Aragón, Barcelona. Sin embargo, esa unidad con Sancho III el Mayor en el siglo XI se desaparece cuando reparten los distintos reinos entre sus hijos. En ese momento Aragón y Castilla pasan a ser independientes. Durante el siglo XII se afianzaron las distintas nacionalidades peninsulares y veamos ahora la evolución que vive en cada uno de los reinos. Tenemos el Reino Castillano-Leonés que lo más importante fue la conquista de Toledo en el siglo XI con Alfonso VI que se le arrebotó a los musulmanes y por otro lado la independencia del condado de Portugal. Después, el Reino Aragonés y el condado de Barcelona. El matrimonio de la hija del monarca aragonés y el condado de Barcelona permitió que se unieran ambas y se denominó la corona aragonesa que abarcaba Aragón y Cataluña. Por su parte, el Reino de Navarra empezó a tener menos importancia aunque tuvo independencia pero la decadencia política la vino porque no tenía una frontera abierta de lucha contra el Andalus que se pudiera extender hacia el sur. En los siglos XIII, durante el siglo XIII prácticamente se puede decir que la conquista ha terminado y en eso se desarrolla hacia el sur esa conquista y con la victoria de las Navas de Tolosa se produce la reconquista de Andalucía en el siglo XIII y prácticamente al Andalus queda reducida al Reino Nazari de Granada. Por su parte, la corona de Aragón con Jaime I el Conquistador en los siglos XIII se expande por tierras musulmanas se incorpora Valencia y Mallorca y con la incorporación de Mallorca facilita la expansión de Aragón por el Mediterráneo que finaliza con la incorporación del sur de Italia Sicilia y Cerdeña pasan a ser posesiones de la corona de Aragón Vale, y con esto concluye la pregunta